Corazón santo, tu reinarás, tu nuestro encanto siempre serás. Corazón santo, tu reinarás, tu nuestro encanto siempre serás. Corazón santo, tu reinarás, tu nuestro encanto siempre serás. Corazón santo, tu reinarás, tu nuestro encanto siempre serás. En este altar, tu fuiste nuestro, tu nuestro encanto siempre serás. En este altar, tu nuestro encanto siempre serás. Corazón santo, tu reinarás, tu nuestro encanto siempre serás. Corazón santo, tu reinarás, tu nuestro encanto siempre serás. En este altar, tu nuestro encanto siempre serás.